¿Qué tal chicos? Ya estoy de regreso. Mi nombre es Jamie y bueno, en el video de hoy quiero dar a conocer el ganador del libro de... Serio Heavenly Fire. Bueno, pues ya hubo un ganador. Su nombre es Natalie Polanco. Por ahí les voy a dejar el link de sus videos. Gracias Natalie por participar y ya te envié el video como quedamos. Ya por ahí he estado en contacto contigo. Entonces bueno, esta es mi copia y la de Natalie ya la envié. Espero que te llegue muy pronto y me hagas saber cuándo te llegue porque estoy emocionada. Bueno, todavía no lo empiezo. Sé lo que dije en el video anterior en el que cuando me llegara iba a parar el mundo. Y va a parar lo que sea, lo que sea, por empezar a leerlo. Pero mentí porque no he empezado y estoy leyendo ahorita otro que pues no se le compara. Pero la cosa es que estoy... Tengo miedo. Tengo miedo. Es que una vez que lo termine ya, o sea, se acabó la fantasía, se acabó la espera, se acabó el mundo, bueno, no porque va a haber otra serie. Pero es como todo un año esperando por esto Y para que acabe en menos de unos días No, 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 no Entonces estoy saboreándolo esto y no sé Y pues bueno Para lo que no lo han comprado Quiero presentarles que en la parte de atrás del dust jacket Muy bonita Bueno, todavía no lo empiezo Sé lo que dije en el video anterior En el que cuando me llegara iba a parar el mundo Iba a parar lo que sea Lo que sea Por empezar a leerlo Pero mentí Porque no he empezado y estoy leyendo ahorita otro Que pues no se le compara Pero la cosa es que estoy Tengo miedo Tengo miedo Es que una vez que lo termine Ya, o sea, se acabó la fantasía Se acabó la espera Se acabó el mundo Bueno, no, porque va a haber otra serie Pero es como todo un año esperando por esto Y para que acabe en menos de unos días No, 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 no Entonces estoy saboreándolo esto y no sé Y pues bueno Para lo que no lo han comprado Quiero presentarles que en la parte de atrás del dust jacket Muy bonita Como ya ven Todos hemos visto esta portada Millones de veces en internet Pero nunca el libro Así que por fin todo lo que ya lo compraron En la parte de atrás viene este bonito Déjenme enseñarles Diseño de Chase Y Clary Y Simon Everybody's here Simon también Entonces pues Me encantó Quiero ver si puedo mandar a poner esto en algún cuadro O algo que quede muy muy bonito Y el libro tiene aproximadamente Ay, lo puse al revés Está al revés Pero no importa, ¿verdad? Ah, oh Setecientas Veinticinco ¡Ah! ¡Ah! Viene un poquito de The art Para los que no saben Cassandra Clare va a escribir otra serie Que está basada en los cazadores de sombras Bueno, ya lo puse al revés Pero así va, ¿no? Y se llama The Dark Artifest Entonces Tiene algo ahí bien bonito Que no lo he leído Y Oh, pensé que venía una historia Anyway So, este Para los que no saben lo que es el Dark Artifest Para aquellos que leyeron The Clockwork Princess No es ningún spoiler Pero los que leyeron The Clockwork Princess Ya ven que sale Jem y Will Y Tessa So, The Dark Artifest Es de la familia de Jem El Jem Nace de su hermana, prima Algo así Es Gartier Entonces Es Por ese lado va la serie ahora Entonces pues Esperamos Creo que para el próximo año Otra vez Con toda la emoción Comprar la serie Entonces para aquellos que ya lo compraron y ya lo leyeron Díganme Díganme Si está triste O si está Estaba así emocionante Porque pues ya saben que creo que por ahí pasan cosas tristes Es que odio Hoy un libro que me haga llorar Con excepción de El de Forbidden Este es el único libro que Amo, adoro y quiero Entonces esto espero que no me haga llorar Que cumpla mis expectativas Y Chase Por favor No te vayas Bueno, eso es todo por ahora Nada más quería decirles Al ganador Recuerden Natalie Por favor recuerda de Avisarme cuando te llegue el libro Y los quiero mucho chicos Ya saben Bye